¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Vivo y muerto a todo el mundo. Hace mucho tiempo que no me pasaba por aquí. La verdad es que todavía este tiempo he estado muy ocupado y muy gableado, muy mosqueado y bloqueado por el mosqueo, sinceramente. ¿Y qué le pasa a Emilio y tal? Se preguntarán. Bueno, es un tiempo que la verdad estoy bastante preocupado por las cosas conservo, la gente está como un poco, no sé, apoyadada. No se le ha apoyado a ser bien. Estamos aquí, pues, joder, jodidos porque nos han recortado derechos que nosotros hemos ganado y hacen lo que quieren con nosotros porque, claro, necesitamos el trabajo. Somos personas dependientes realmente, no solamente son dependientes de la persona que tiene alguna invalidez o alguna cosa así, ¿no? Todos dependemos de nuestro trabajo. Y con esa base juegan porque se lo han montado todos de puta madre. Puta madre para ellos. Y los demás pasan a ser esclavos. Y dice, sí, claro, tú te lo puedes montar a tu rollo, pero claro, con sus putas reglas. O sea que yo desde aquí hago un llamamiento. Los muertos ya estamos bastante jodidos, pero por los vivos lo poco que les queda más loros. Bueno, coño, que tenga que venir un zombi a deciroslo. Me ha hecho espabilado un poco. Hablado a increíble, le irá bien, irá. Este muerto que coño no habla. Felicidades, muchachos, si te va bien. Pero que no piensa una mierda o algo que más. Eso también es una puta realidad. Es más, a lo mejor muchas veces lo que dice es que cada uno tiene lo que se merece, que son unos vagos, que tal y que cual. Porque ya se ha dejado de pensar como sociedad. Es todo individual. Yo tengo mejor coche, tengo mejor casa, mejor trabajo y los demás, bueno, que se busca la vida. Yo me lo he ganado. Se puede decir que ahora estamos viviendo de cerca lo que otras muchas personas viven desde que nacen y mucho peor. Y eso no es un consuelo. Es un toque de atención. Hay gente que está más jodida. Nosotros estamos jodidos y, como les digo, más que estaremos. O nos quedaremos así y pa puta vida a saber si tenemos derecho como la jubilación. En el cole me enseñaban que existía una cosa que se llama el tercer mundo. Yo me pensaba que eso no estaba en el espacio o algo así. Pues no, no. Esto está más cerca de lo que creemos. De hecho, aquí ya tenemos lo que se llama o se conoce como el cuarto mundo. O sea, una forma de etiquetar, deshumanizarla. Porque pa' eso están las putas etiquetas. Pa' deshumanizar. Cabrones. Yo a mí me gustaría hacer un vídeo de broma o de cosas... Pa' pasar el rato, divertida, entretenida. Pero la verdad es que esta situación no se puede soportar ya por mucho tiempo más. Me gustaría decirle que dejaran de estar tanto tiempo en el puto móvil. Pero eso va contra el sistema, va contra lo que está bien visto y tal, ¿no? A todo el mundo es algo que hace constantemente y está bien. Está muy normalizado. Relaciónense, pero con amigos de verdad, no con los 500 amigos de Flybook. Ah, y le dan a Foucault. Que es muy interesante. Venga, que ha salido el último iPhone. Venga, vamos a comprarlo. Corre, corre. Eso es la felicidad. El nuevo iPhone te hace aún más feliz que el anterior, que ya te hacía la mierda feliz. Te quería quedar feliz. ¡Qué polla! Con un aparatito de teléfono. Ya, por favor. Que encima te ha costado un huevo. Te ha costado un huevo. ¿Tú sabes lo que han tenido que trabajar tus padres o tú mismo para eso? A no ser que te forradillo de pelas. Que entonces eso agradecido con los iPhone y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.